Y me encuentro con alguien que me hace sentir algo que no estaba esperando. No me importó ni qué decía la gente, solamente me dejé llevar por lo que sentía. Adamari López deja la soltería. Está presumiendo un tremendo beso con un misterioso hombre. La jovial artista de 51 años de edad publicó en sus redes sociales un intenso mensaje. Ya está en casa y me lo estoy disfrutando. Mientras tanto se observa en este video que mantiene un encuentro súper romántico con un caballero al que no se le ve el rostro. Esto está ocurriendo a un año de oficializar su ruptura con el bailarín español Tony Costa, por lo que sus fieles seguidores le aplaudieron y le dijeron que ya era tiempo de que abriera su corazón y se diera la oportunidad de tener un nuevo amor. Con esta publicación la puertorriqueña vaya que causó furor en redes sociales debido a que además luce espectacular, con un vestido blanco que deja al descubierto su espalda, por lo que nos presume su ceñida silueta. La prenda tiene delgadas líneas de tela, por lo que la abertura en esa zona del cuerpo es amplia, aunque seguramente se trata de un videoclip simplemente para divertirnos y sacarnos una sonrisa, además de preguntarnos quién es ese misterioso hombre. Lo cierto es que el outfit de Adamari López es una opción ideal para celebrar las fiestas navideñas, posadas o durante la cena de Año Nuevo, ya que además de lucir espectacular y elegante, ayuda a que las personas bajitas se vean un poquito más altas, por lo que aún nos seguimos preguntando, ¿quién es ese misterioso hombre? Tras un parón de varias semanas debido a la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, el programa Hoy Día regresó a las pantallas de Telemundo esta mañana. El show matutino de la cadena de habla hispana inicia una nueva etapa con un formato diario en el que habrá mucha más variedad y entretenimiento, además de las noticias del día. Telemundo a través de un comunicado de prensa explicó, bajo el nuevo formato Hoy Día tendrá más énfasis en entretenimiento y diversión, pero sin dejar a un lado la importancia de las noticias para comenzar el día bien informado, el contenido abordará temas positivos e inspiradores, además de segmentos útiles para la comunidad, que resaltarán todo aquello que ayude a vivir una vida mejor. Como ya se había mencionado antes, Adamari López será la única conductora de la anterior etapa del programa, que retomará las riendas de la conducción de este espacio mañanero. Sin Chiqui Baby, Kike Usales y compañía, el programa de tres horas en vivo le dará la bienvenida a nuevos presentadores, que junto con la conductora puertorriqueña, quien solo en Instagram supera los 8 millones de seguidores, estarán ofreciendo un formato fresco y entretenido para arrancar el día. Muchas personas comentan que probablemente uno de los nuevos compañeros de Adamari sea el galanazo con el que compartió tremendo beso, pero hasta este momento aún desconocemos la información completa. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.